Hola, estoy haciendo pruebas para la parte de que yo hable y se guarde en un archivo de audio y ese archivo de audio yo lo voy a utilizar para mandárselo a la inteligencia artificial y que lo convierta a un texto, el cual a su vez lo voy a mandar otra vez a la inteligencia artificial para hacerle la pregunta, ¿no? Ahí va, vamos a probar. Hola, esto es una prueba de grabación. Por favor, dime que funcionas. Gracias. Ah, ok. Ya hizo la grabación. Ahora vamos a... ¡Voy! ¡Voy! Y debió haber quedado en la misma carpeta, güey. Ahí está Recording Web. Hola, esto es una prueba de grabación. Por favor, dime que funcionas. Ay, ya. Solo cinco segundos, güey. Bueno, ya. Gracias. 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 Gracias.